Si antes ya he hecho pensando en Londres y que vamos a conocer en el evento del embajador británico. ¿Qué opinas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es... El primer señor de Marching Band invitado a la embajadora británica del Salvador. Sí, bueno, ponerle más empeño, pues a ver si logramos obtener ese apoyo necesario para poder cubrir los costos. Y pues también en lo artístico, motivados, motivados, porque sabemos que va a ser una gran travesilla, pero a la vez algo que a los chicos les va a dejar una huella imborrable de por vida. ¿Y qué vamos a llevar a Londres? A Londres vamos a llevar un poquito de mi tierra, un poquito de lo que es Centroamérica, un poco de lo que es Latinoamérica y un poco netamente también de lo que es canciones que han pasado por la popularidad inglesa. Y algunas serenatas. Y algunas serenatas también. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.